Que no pongan avisos en la casa, porque eso es letal. Leen los diarios la gente y dicen, bueno, hoy liquidamos a este. Y que son menores, bueno, basta con los menores. Basta. Acá tienen que venir leyes más fuertes. Y el que mata tiene que morir. A mí no me importa lo que estoy diciendo, si me hace mal, si me hace bien, por mi imagen. Un tipo que mata tiene que morir. Y hasta que no pongan eso, hasta que los delincuentes le tengan miedo a la cana, que no se lo tienen, no le tienen miedo ni respeto, porque los menores salen mañana y no hay cárceles, no hay nada. Estamos en un estado de defensión espantoso. Creo que ya no podemos más. Creo que ya no se puede más. Me imagino cómo estará la familia. Gustavo mantenía a su familia. Era un chico que vivía para su madre, que esa señora, ahora lo voy a llamar, no la quise llamar antes de hablar con ustedes, porque si no, no iba a poder hablar con ustedes. Le tejía suéteres, los suéteres más divinos todo el invierno. ¿Quién te lo hizo? Mi mamá. Yo digo, pero tu madre está tejiendo todo el día. Bueno, sus hermanas, sus sobrinas eran la pasión de su vida y todos los animales que pudiera encontrar por la tierra, él los tenía, los cuidaba. Bueno, era una persona fabulosa. Si no, yo no saldría a decir esto. El recuerdo, ya te lo estoy diciendo con las palabras que estoy diciendo. Para mí era una persona maravillosa y creo que el pueblo, no podemos seguir siendo tan mansos, no podemos decir otro más y otro más y otro más. Qué horror, qué barbaridad y no hacer nada. Porque si yo creo que si no lo hace el gobierno y no lo hace, lo tenemos que hacer nosotros. Lo tenemos que hacer nosotros. ¿No están haciendo concretamente medidas más duras para los delincuentes? Sí, claro que sí, pero por supuesto que sí. Llegar a matar también. Pero termínenla con los derechos humanos y las estupideces. ¿Por qué los derechos humanos no los tienen las víctimas? ¿Por qué los tienen los ladrones? Porque sean menores. Basta con la droga, basta con la droga. Yo este año tuve un programa muy importante, una señora muy importante, mi programa que salvó a su chico de la droga, no sé si ustedes se acuerdan, que ella sabía y me contó cada lugar donde venden el paco. Pero lo sabe la policía, los jueces, lo saben, lo saben. Y eso es lo que da detonante de esta reacción juvenil, digamos, que hay tantos jóvenes en la criminalidad. ¿Viste que todo lo que hacen los chicos es para conseguir el paco, le cuesta, no sé, un peso, dos. Pero esta brutalidad con que te matan. Porque antes, bueno, te podían robar, pero no te mataban de esta manera. ¿Cuál fue el último contacto que tuviste con Gustavo? En Navidad, en Navidad en Gustavo del Este. Pero ayer habló con mi mucama acá y le dijo, bueno, de Olinda, mañana, esta semana la vemos, porque todos los 29 que es mi aniversario, mandaba flores, con Jorge, ¿no? Que es mi aniversario, mandaba flores y venía. Así que la veo esta semana. Bueno, no sé, pero el caso es que tenemos que cortarla. No sé cómo hay que hacer. Pero en otros países han podido hacerlo. Yo lo he vivido. Estoy cansada de decirlo. Lo he vivido en Estados Unidos, perdón. Lo he vivido en Estados Unidos, en Nueva York, donde no se podía salir de noche. Y eso se terminó. Se terminó. Se terminó. Entonces, ¿qué tienen miedo? ¿De ser impopulares? Porque mandan gente a la... El tipo que delinque tiene que pagarlo. Y el que mata tiene que morir. Porque una cosa es robar y vos podés robar sin matar. Porque ya le pusieron... Lo ataron con el plástico ese. Lo maniataron los pies y las manos. ¿Qué más iba a hacer? ¿Qué más? ¿Qué podía hacer? Justamente un crimen muy brutal. Pero repugnante. Como fue el del policía de antes de ayer y de ayer y todos los días. Como el ingeniero de San Isidro, Barrenechea, de Martínez. Que fue impresionante. Ya les había dado todo. Aquí queremos llegar. Esto es una cosa que yo no sé. Yo no entiendo. No sé qué es el toque de queda. No sé si se puede poner. No sé cómo es. No sé. Quisiera saber cosas más importantes para poder... Ideas no puedo hacer que yo, con toda la gente que hay allá en el gobierno. Y que... De ideas. Yo. Que sería estúpido. Susana. ¿Vas a seguir adelante con la causa judicial para saber quién fueron los asesinos de Gustavo? Yo no voy a seguir nada. La justicia tiene que seguir la causa y encontrarlos. Susana, respecto... Y castigarlos. Respecto a este tema. Hay un policía que también recibió varias cuchilladas. Por supuesto. Está en el Santo Yanni. Ahora, vos sos mamá... Pero por suerte no vivió... No murió porque a mí me habían dicho que había muerto. La pregunta es, vos sos mamá... ¿Y qué se le puede decir a otra mamá respecto...? No hay palabras para decirle a ninguna madre que le matan un hijo. Y menos de esta forma. Porque... Si morís... A vos te matan un hijo en un accidente, bueno... Igual te morís... Te pasa lo que quiera, pero fue un accidente. Pero un crimen. Por un auto. Que iba a vender. No. No hay palabras para decirle a una madre. Yo no tengo palabras. Ahora la voy a llamar a la señora. Y la verdad, ¿qué querés que le diga? Que lo siento mucho. Que Gustavo era un ser maravilloso. Ella lo sabe. ¿Qué querés que le diga? Lo que tenemos que hacer todos es unirnos. Porque yo noto que los argentinos no estamos unidos. Ni en esto, ni en nada. Todos protestamos unilateralmente. Qué horror esto, qué horror esto, qué horror esto. Viste lo de esto, viste... Pero no pasa nada. Susana, ¿sabés si el policía que estaba ahí había ido justamente a ver el auto? A mí no me cabe la menor duda. Fue diabólico, ¿entendés? Es porque el destino es así. El fatalismo existe. Él fue a comprar el auto porque vio a los tipos. Le abrieron la puerta y, bueno, lo masijaron en cuanto lo entró. Y un vecino llamó a la policía. O del 911. No sé. No sé. Medidas drásticas, medidas duras para los delincuentes. Es tu máximo reclamo a esta hora. Pero escúchame, es que otra cosa no hay. Díganme ustedes que están en contacto con la delincuencia totalmente. ¿Qué harían? ¿Qué hay que hacer? Ustedes están todo el día con esto. ¿Qué se hace? No sé. Están quizás en las manos... Están en las manos, por supuesto, de la gente del gobierno. Pero tenemos que unirnos, tenemos que pedírselo. Los gobernantes están para servicio nuestro. Nosotros les pagamos los sueldos. Bueno, y nada más. No quiero seguir porque es peor. Yo soy muy calentona y estoy muy... Un pequeño recuerdo. Para Gustavo, el mejor recuerdo. Fue una de las personas más divinas que tuve a mi lado durante 20 años. A mí siempre me hacía el árbol de Navidad, los centros de mesa. Yo si es una comida, me hacía la comida. Siempre quería que tuviera lo mejor. Yo le decía, ahí se me acabaron las pastillas de menta. Unas que yo tomo. Ay, en Uruguay venden. Yo te las traigo. Era todo así. Era amor, bondad. No conocía la maldad. Por eso le pasó esto. ¿Olaborando también en todo tu programa con los motivos florales? Con todo. Me lo hizo 20... Bueno, desde que lo conocí lo probamos. Después él fue, ya hacía fiestas. Fue escalando y se pudo comprar su auto, su casita. Todo, ¿entendés? Con su trabajo. Yo lo he visto 20 años hacer eso. Bueno, chicos. Gracias. Gracias. Yo contesté en el caso. Contesté que te dejó la palabra en todo el piso. Gracias.